Yo veo al Señor Sus brazos extendidos hacia mí Oí su voz contando sus promesas para mí Yo vi su luz mostrándome el camino a salvación Y fui obediente llevando siempre en mí su cruz Yo vi a Jesús sentado en plena gloria Cantando victoria ganada en la cruz Oí su voz, su amor me declaraba Y en visión mostraba la gloria de Dios Yo vi al Señor haciendo una morada De perla, esmeralda, de oro y rubí Y allí le di mi vida y prometí Mi amor para servirle y un canto que es feliz Yo vi al Señor llamando pecadores al altar Y vi su amor, su compasión al pobre de la mar Entonces fue que pude comprender Porque Jesús al mundo vino para morir en dura cruz ¿Por qué tardar? ¿Por qué tardar? ¿Por qué no les recibes? Y junto con miles podrás hoy cantar Venite a mí, te diste con ternura Oh pobre criaturo, responde y ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!